¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. Como este solamente es un maquillaje de ojos, voy a empezar con la prebase para sombras. Utilizo la Master Prime de Maybelline, que me encanta porque tiene unos destellos súper bonitos. Lo voy a difuminar con una esponjita y después me voy a pasar a las sombras. Utilizo esta paletita de MAC, que es la Warm Neutral. Y el tono que estoy aplicando en esta ocasión es el tono Saddle. Lo aplico con un pincel para difuminar. Y bueno, este tono por lo regular es para transición, pero en esta ocasión es para darle un poquito de profundidad a este look, ya que es un maquillaje muy sencillo. Y lo voy a estar difuminando después con este pincel que es un poquito más grueso. Y para iluminar el huesito de la ceja, utilizo el tono Hay y el tono Vanilla Extract. Y lo voy a aplicar con este pincel sintético plano, que bueno, le da un efecto súper bonito. Y después de haberlo aplicado, lo voy a difuminar con el mismo pincel que utilicé anteriormente. Ahora estaré aplicando este delineador de la marca Sally Girl. Es un delineador en tono plateado, pero me va a servir como base para después aplicar los glitters. Si tú no cuentas con un delineador, también puedes utilizar pegamento para glitters o pegamento para pestañas postizas. Como glitters, estaré utilizando los número 25 de la marca Bisú. Es un glitter en tono verde muy bonito, que bueno, me encantó. Y dije, es perfecto para hacer este look. Y bueno, después de haber hecho la primera parte del delineado, voy a hacer ahora la colita. Que bueno, es muy sencillo si lo haces de esta manera. Vas a aplicar de esta manera el delineador o el pegamento para pestañas, utilizando también un pincelito o una brochita. Y después lo vas a rellenar nuevamente con los glitters. Y bueno, se ve muy lindo este delineado. Después voy a quitar el exceso de brillos que cayeron debajo de mis ojos con una brochita. Voy a rizar mis pestañas y también voy a aplicar rímel. Este que utilizo es el Ultra Volume de Revlon, que saben que me gusta muchísimo. Y como pestañas postizas, estaré utilizando dos. Estas que son de la marca Andy, que son muy tupidas. Y también estas que son las Wispies de Ardell. Me gusta el efecto que le da el poner doble pestaña a este look para que se vea más lindo y más dramático. Después voy a aplicar rímel para unir mis pestañas naturales con las pestañas postizas. Y también aplico una capa de rímel a las pestañas inferiores. Para darle un poquito de color al rostro, utilizo este rubor en tono doradito de la marca BH Cosmetics. Y para iluminar, el iluminador de Bisú, que bueno, saben que me encanta porque le da unos destellos hermosos al maquillaje. Y lo estaré aplicando en zonas altas del rostro y zonas que quiero resaltar. Y bueno, el resultado se ve padrísimo. Ya por último, estaré utilizando este labial que es en un tono muy oscuro. Es el número 790 Midnight Merlot de la marca Maybelline, de su línea Bold. Ustedes pueden observar que es un color súper hermoso. Y bueno, este es el look terminado. Espero les haya gustado este maquillaje. Súper sencillo, a mí me encantó el resultado. Si este video les gustó, los invito a que le den manita arriba y también a que se suscriban a este canal. Yo les mando muchísimos besos. Mil gracias por ver este video. Y nos vemos a la próxima. Y nos vemos a la próxima.